... Les había preguntado si había un pedazo de la academia ¿Qué lo matiaba? ¡Nada! Señoras y señores, se viene la academia Juega aquí en el Monterracis, ¿a dónde vas a pegar, Colorado? ¿A dónde vas a ir, Argelito Sela? A ver, está el gol de la academia ¡Gol! 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 A los 35 minutos.